Debido a la temporada del esobe del cangrejo azul, como comúnmente se le conoce, este hace notar su presencia en distintas carreteras de la isla. Según Blanca, Alicia Quiroga García, encargada del monitoreo biológico y vinculación del Parque Marino de Cozumel, dijo que esta especie no está protegida ni se encuentra en peligro, ya que no se tiene un registro exacto de esta población. Finalizó invitando a los ciudadanos a protegerlos y a manejar con precaución en esa temporada. Bueno, sí, sabemos que esta especie de cangrejo es un cangrejo azul, se le dice, es su nombre común, y vive normalmente en las zonas costeras, sobre todo en las zonas de manglar. Aquí en Cozumel, pues toda la zona norte es de manglar, y por lo tanto, pues esta especie sobrevive en esa zona, pero en esta temporada de junio, agosto, septiembre, es su época de sobe, por lo cual se salen estos animales para desovar a la zona del mar, por lo que los vemos más comúnmente fuera de su nido. Justamente esta época, como es época de desove, van los cangrejos del manglar hacia el mar para liberar sus huevecillos y así continuar con su ciclo de vida. Sí, precisamente porque salen y en algunas zonas, pues existen las carreteras que ya conocemos, pues puede haber un impacto por parte de los vehículos que transitan por esa zona. Entonces, pues sí se le hace una exhortación a la ciudadanía que tenga cuidado con estos organismos, que aunque son pequeños, pues hay que cuidarlos porque son parte de la naturaleza y del equilibrio ecológico que existe aquí en Cozumel. Ha sido una práctica común en esta zona del Caribe, sin embargo, pues por su importancia ecológica, justamente pues debemos de tener esa conciencia de cuidar a estos organismos. ¿Pero es legal entonces? No existe alguna ley que lo prohíba ahorita. Muchas gracias. Para el canal 10, Benjamín Carrío.